Hola que tal mis amigos como están bienvenidos a un vídeo más Hasta ahora volví a subir otro vídeo ustedes hemos estado un poquito ocupados Y pues ya más adelantito van a ir sabiendo más o menos por qué Pero como les digo si hemos estado un poquito ocupados Y ahorita pues que está mi mamá aquí con la cancha preparando chipilín Y es eso pues le dije mamá voy a grabar un vídeo y vamos a platicar un poquito Y pues como ustedes saben pues cabal hoy se están cumpliendo pues dos años De que pasó el accidente de Chalo con mi primo pues cabal hoy 9 de mayo Y pues más o menos casi por esta hora fue verdad No O sea que ellos salieron como a las 9 de la mañana Entonces este cuando nosotros recibimos la noticia eran como las 12 y media a una de la tarde Si porque ellos ya venían de regreso Ya venían de regreso este miren pues este fue cuando este Chato pues andaba haciendo un sumandado por la nueva Y entonces fue cuando este él vino este fue cuando él pues Cabalito no en eso estaban recibiendo la noticia Vino él yo le di su almuerzo este que no había almorzado Entonces vino mi papá Ajá este si Chato no había almorzado entonces me dijo voy a ir porque siempre él ha cuidado terrenitos Estaba cuidando terrenito Entonces él me dijo y voy a ir ahí arriba a ver me dijo el terreno De ahí voy a regresar me dijo y entonces ya al regresar vamos a ver qué hago Porque ellos estaban trabajando ya aquí Entonces vaya le dije yo almorzamos y todo pero yo con aquello de que ellos no habían venido Entonces este ya cuando cuando fue eso o sea él terminó de almorzar el Chato terminó de almorzar y se fue Por allá andaba él cuando yo vine este me ocuparon de mi suegra de la abuelita Le fui a decir verdad que no han venido los patojos le dije yo ya eran como las 12 de mediodía Entonces me dijo ella no me dijo no han venido me dijo ella pero yo y que ya no tardan en venir Me dijo pues yo digo que si le dije yo allí estaba yo con la abuelita cuando vino este mi madrina Cuando vino ella mi madrina luz y entonces me llamó allá a la orilla del cerco Entonces me vení me dijo y qué pasó le dije yo me vine de donde la abuelita Entonces me dijo este y Chalito me dijo este fíjense le dijo que no está Le dije pero pensaba que para algún mandado lo querían como él siempre les hacía mandaditos Entonces no está le dije yo ah me dijo ella no está Chalito no Ay Dios mío me dijo ella sí entonces le dijo porque pues le dije yo quería algún mandado Le dije yo pues fíjate me dijo que no me dijo este era para otro mandado pero mira pues me dijo Y ella tenía un teléfono en la mano aquí te va a hablar mi esposo me dijo y me dio el teléfono Yo me fui para la orilla de la calle Entonces ahí fue cuando él me dijo este doña Mayra me dijo y este y Chalo me dijo no está salió Le dijo a dónde se fue me dijo a Santa le dijo se fue con el otro primo le dijo Ay Dios Mayra me dijo mire pues me dijo yo le voy a decir una cosa le dijo Ajá le dije yo pero no quiero que se vaya a asustar pero cuando él me dijo así Yo sentí que me cayó una guacalada de agua encima caliente va ajá le dije que qué pasó Le dijo mire pues me dijo él yo le voy a decir pero supuestamente él diciéndome como va Y pero yo no quiero que se vaya a molestar me dijo ajá pero sí que qué será le decía Yo yo que hubiera querido que me hubiera dicho así ligero va y qué pasó me le dije yo Es que mire pues me dijo fíjese me dijo que que ellos este los muchachos me dijo me acaban de avisar que tuvieron un accidente me dijo y pues este yo no 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 es que la esté asustando pero este a mí me llamaron me dijo y me dieron el nombre de Chalito Y él se llama Randolfo Versailles Rodríguez Rodríguez verdad si así él le dije yo Y entonces ahí cuando me comenzó y sí pero ay Dios a todo esto cuando él me dio él me dio la noticia y yo pues yo soy ustedes ya saben muy bien va Yo solté los gritos pero yo me la he querido brincar y estaría allá donde ellos estaban más peor que él me dijo pues de que había entre ellos había uno que había fallecido Y uno que se había quedado grave entonces vine yo después comencé yo con aquellos gritos de aquellos sentía que no me podía contener va Entonces ya la gente comenzó a venir y me dijeron que qué había pasado entonces ya yo les comencé a comentar lo que lo que estaban diciendo A tiempo venía él venía chato y me dijo qué pasó me dijo los patos se accidentaron le dije y dónde me dijo allá por Santa Lucía ya venían para acá Yo me voy y me dijo él entonces no le dije yo no se vaya ahorita le dije porque peor es que se pone bien alterado los nervios bien me dijo yo me voy a ir ahorita y vino él se vino y se vino a actuar A mí ya se vino aquí adentro a quitarse la playera que andaba con ropa de trabajo Entonces le dije yo no usted no se va en eso gracias a los vecinos verdad los buenos vecinos se vino un muchacho Luis y entonces él me dijo yo me lo voy a llevar en la moto me dijo haceme favor pues le dije yo y vino él se lo llevó en la moto y ellos se fueron En eso vino mi cuñada la mamá del otro muchacho vino me dijo qué pasó entonces yo le dije Entonces me dijo ya voy a ir a buscar yo un carro me dijo me voy a ir yo también y se fueron ellos pero a todo esto este chato se fue adelante Ya cuando ellos llegaron allá pues dice que ya estaban recogiendo ya pues el que había fallecido que el sobrino de él va Ya a él lo estaban recogiendo cuando el chato llegó ahí Ahora a mi chalito pues ya se lo habían llevado ya Pero en eso como yo tengo una prima allá por santa le dije yo haceme el favor le dije yo anda veme a Randolfito Le dije ahorita se lo llevaron para Escuintla dice le dije yo y se fue ella inmediatamente va Y entonces ya dice que todavía cuando ella llegó dice que todavía lo llevaban a él en una camilla así para adentro Pero él iba con los grandes tejidos que iba él como él pues iba bien golpeado Iba pues destrozado de su cuerpo va y entonces pues lo entraron pero ya vino mi prima iba con él va pero ya cuando ella miró todo eso como sabe pues ella comenzó a llorar y a llorar Entonces ya no la tuvieron ahí mejor la sacaron y dice Pero como peor que fue por esto de la pandemia pues no dejaban verdad No dejaban entre los tres Ahora pues ya al otro muchacho pues se lo llevaron para la morgue ya y vino él pues un chato se fue cuando estaba mi patojo fue a verlo a voltear pero ya no lo dejaron entrar ya Así es Ellos pues entraron ahí se fue él a ver a su hermana que es mi cuñada se fue a verla a ver cómo iban a hacer para voltear y todo eso Y de ahí pues como no había ni en qué viajar de aquí para allá de allá para acá entonces gracias a Dios pues había un un carro de metra Y ese era el carro que los llevaba y los traía los llevaba y los traía gracias a Dios verdad la buena gente también Que tuvimos suerte en eso que a las seis de la mañana los venían a traer y a las seis de la tarde los venían a dejar Y así fue como fue todo este procedimiento pues como les digo pues de que es duro pues recibir un golpe de esos Ay Dios es duro Eso no se le desea a nadie Eso no se le desea pero mero como dicen a nadie a nadie se le desea eso porque la que no ha sufrido perder un hijo Es como que si no haya no haya sufrido nada porque eso es duro ustedes Mayormente de que ellos ya están grandes llenos de vida Como decía decían los doctores a él cuando Chato llegaba y les decía que lo querían entrar a ver no lo dejaban entrar a ver Y entonces él le decía a los doctores mire le decían él lo operamos pero él es imposible porque él tiene destrozado todo su cuerpo Entonces él está haciendo la lucha por vivir porque tenía una vida grande por delante él tenía mucho por vivir Pero él está haciendo la lucha pero es imposible solamente un milagro de Dios decían los doctores Pero cuando iba a vivir él hacía como estaba todo destrozado Sí, así es Él quedó muy hasta mucho hizo de mi pobre patojito de vivir dos días todavía Él resistiendo ese gran dolor Así es, sí amigos porque imagínense porque qué dolor tan tan duro porque Digamos que nosotros esa vez también teníamos planeado hacer el día de la madre porque aquí el día de la madre se celebra el 10 de mayo Que es el día de mañana, hoy 9 de mayo, mañana 10 de mayo Por eso yo andaba traiendo a la Sandra porque le íbamos a hacer un almuerzo a mi mamá Imagínense y qué regalo también eso de pasar el 10 de mayo el hospitalizado y venir también para el cumpleaños de mi papá Él también tendido aquí digamos Sí, porque pongamos que fíjate que dice que ya para el 9 de mayo que es el día de hoy Ya para el día de mañana, para amanecer el día de mañana pues ya acordarse uno verdad que ahí andaban pues ya las serenatas ustedes del día de la madre va Y yo pues estar con ese gran dolor ahí en la cama pensando diciendo yo Ay Dios mío yo quisiera volver más atrás decía yo No estar sufriendo este dolor ahorita que estoy sufriendo decía yo Y yo voy a ir a recostar porque esa noche no dormimos nada, no voy a estar pensando Y ya las serenatas pues ya las andaban dando por ser el día de la madre va y pongan pies a pensar pues De eso de que hubiera sido una alegría para nosotros estar yo por todos mis hijos ahí verdad compartiendo Pero lastimosamente no fue así Sí, entonces pues eso es duro ustedes Es duro, sí Es muy difícil superarlo Sí, porque imagínense pasaron, ya hoy se están cumpliendo dos años Pero uno siente como que acaba de ser, como que tal vez fue ayer A uno no le pasa eso, digamos, esos avisos, esos malos avisos y todo A uno le quedan grabadas, se recuerda, es un dolor para uno Ay sí, ponerse uno a pensar, miren si ustedes que yo hay veces que me pongo a pensar Digo yo, ay no digo yo entre mí va Porque ese día él había amanecido todavía este con dolor de cuerpo Y se tenía fiebre Y entonces vino la abuelita y le dijo En la mañana, ¿estás malo mijo? Sí, dice que le dijo, estoy malo, me siento como con dolor de cuerpo Entonces dice que le dijo, te voy a dejar una tupastilla Vino ella y le di una cetamenofén Se la tomó, dice, eso fue como a las cinco de la mañana Entonces dice que le dijo ella, ya cuando se levantó Dice que le dijo ella, ¿cómo te sentís mijo? Dice que le dijo la abuelita Ya se me quitó abuelita Dice que le dijo, ya no siento nada Dice que le dijo, se te quitó el dolor de cuerpo Sí, dice que le dijo, ya no siento nada, ya estoy bien Vaya más tarde, tómate otra Dice que le dijo ella A sufrir, él no lo iba a soportar Entonces eso es lo que yo me pongo a pensar Digo yo, ay Dios mío Digo yo, ¿cómo sería eso? Yo me pongo a pensar un montón de cosas Uno se pone a pensar un montón de cosas ¿Cómo sería eso? Y todo Pero así ustedes, pues con la ayuda de Dios Pues hay que irlos, como les digo, superándolos Se tiene que ir uno acostumbrando, ¿verdad? Con ese dolor, ¿verdad? Pero sí, este, no, no crean De que nomás, de pasar Uno ríe, uno platica Uno bromea, uno toca Pero solo uno siente lo que uno siente en su corazón Exacto Así es Así es, amigos Pues esto era lo que les queríamos compartir Pues aquí Porque, obvio, así va a ser todos los años Todos los años Por estos tiempos Que se va a recordar ese Ese momento exacto Donde vino el aviso De que lo que había pasado De lo que había pasado Y pues Entonces, aquí voy a dejar este video Vamos a ver Qué más les grabamos Pues como les digo, pues Ya dos años Que ya no están con nosotros Y pues Nosotros sentimos como que fue ayer Como que acaba de pasar A nosotros no se nos olvida eso Estos días son días inolvidables Son días tristes Para nosotros Y para mí, pues no es que sea una alegría ¿Verdad? Que ya viene el día de la madre Ya uno está contento ¿Verdad? Como otros años En cambio para mí Pues es tristeza ¿Verdad? De volver a recordar Otra vez Sí, porque imagínense Mi mamá Pues mi mamá Está sufriendo Porque Chalo estaba internado Bien grave Y mi tía Acabar el 10 de mayo También con su hijo Tendido También en la casa Fue duro para los dos Fue muy duro Para nosotras dos Pues pero como les digo Con la ayuda de Dios Pues ahí tenemos que seguir adelante ¿Verdad? Sí Hoy está cumpliendo Se está cumpliendo dos años De que fue la tragedia Y pues Ya también dos años De Lupe Lupe le decíamos nosotros Porque se llamaba Wilson Guadalupe Entonces pues Así es Así es Entonces Bueno amigos Gracias por ver nuestros videos Así es Bendiciones Y pues Aquí dejo este video Vamos a ver que hacemos después Así es Nos vemos Adiós Adiós